Estamos en medio de una época llena de desafíos. Crisis de salud, crisis económica, profesional, familiar, social. ¿Cómo estás viviendo tu realidad? ¿Cuáles son tus estrategias para sobreponerte a todo lo que se está presentando? ¿Quieres reinventarte personal y profesionalmente y no sabes por dónde empezar? Debes saber que en tus manos está el poder de forjar tu destino, de crear la realidad en la cual mereces vivir, de transformar tu vida y ayudar a los demás a tener una vida extraordinaria. Empieza por tener el control de tu vida. Elige qué quieres ser a partir de una conexión con tu fuerza interior y toma acciones para conseguir los resultados deseados. Eres el resultado de tus pensamientos, creencias, acciones y decisiones del pasado. Y si no estás satisfecho, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para cambiar definitivamente, alinear tus esfuerzos, pensamientos, emociones hacia un futuro creado por ti? En el camino, te vas a retar. Y si no sabes cómo hacerlo, nosotros te enseñamos a lograrlo. En Human Ecology, encuentras programas de formación, diplomados, entrenamientos y certificaciones internacionales de coaching, enfocados a sacar de ti tu mejor versión. Apoyados en una metodología que combina ecología humana, coaching, inteligencia emocional y PNL. Desde 1997, formamos y certificamos a profesionales a través de acompañamiento personalizado y clases en directo. Con el aval de Global Coaching Federation, en alianza con prestigiosas universidades. ¿Cuántas veces decidiste cambiar y terminaste por regresar a tus antiguos pensamientos? Al sentir y actuar que te detienen, nosotros te acompañamos a transformar esas barreras. Este es el momento perfecto para aprovechar la oportunidad de convertirte por fin en un profesional líder y más humano. Si no has encontrado tu propósito, nosotros te acompañamos a descubrirlo y a enfocarte en él. Si no crees en ti, nosotros sí, y estamos aquí para ti.